¡Suscríbete al canal! Número dos, al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático. Realmente quiero regresar al Consejo porque hay que seguir luchando por la seguridad de los bogotanos, por la movilidad, por el emprendimiento, por las diferentes problemáticas. Y nosotros siempre hemos alzado una voz desde el Consejo de Bogotá para defender la seguridad y la movilidad como dos problemáticas fundamentales de todos los bogotanos. Pero venga, ustedes del Consejo, ¿cómo puede solucionar ese chicharrón de la seguridad? ¿Qué puede hacer? Pues hombre, nosotros el trabajo principal es el control político y lo hemos desempeñado de manera correcta, de manera vehemente. Siempre le hemos reclamado a la administración distrital que los bogotanos necesitamos seguridad. Y actualmente en el Consejo de la Ciudad cursa un proyecto de acuerdo, el cual espero que puede dar continuidad. Dios mediante salgamos adelante en esta reelección donde buscamos darle herramientas a todas las empresas de seguridad para que puedan coayuvar con la seguridad de los bogotanos, con la fuerza pública. Aquí es importante decirle a los bogotanos que la fuerza pública debería estar más en las calles y no en las oficinas. Y de eso se trata mi proyecto de acuerdo. Porque es que incluso usted hizo un proyecto de acuerdo para sacar a la policía de trabajos administrativos y que presten seguridad en las calles. ¿Cómo es eso? Claro que sí, yo lo tengo. Incluso un candidato a la alcaldía lo está pregonando. Pero nosotros desde el 2022 radicamos este proyecto de acuerdo y esperamos que sea un acuerdo de ciudad. Que realmente esos policías que prestan funciones administrativas salgan a la calle a cuidar a todos los bogotanos. Bueno, es Humberto el Papamín que pasó por la Plaza Caracol.